Hola chicos, soy Perla. Oigan, este mensaje es así por una disculpa, porque de verdad no puedo ir a la reunión de clanes. Sé que estoy de vacaciones, pero pues tengo tareas, tengo trabajos, investigaciones, y por más que trate de liberar mi agenda, pues no, no puedo, la verdad, perdónenme. Pero este, les voy a mandar a mi charla, ahí va a estar él, va a estar de ocioso, él sí, y pues él sí va y yo no, así que perdónenme chicos, no se les va a hacer verme. Bueno, se cuidan. Adiós.